Buenas tardes. Santo Padre, es un privilegio poder recibirlo, nos llena a todos con su amor, con su caridad. Los niños de México le abren con alegría su corazón y reciben con su presencia las virtudes de la fe y de la esperanza, su santidad. Quiero que sepa que aquí siempre, siempre va a ser bienvenido. Señor, tenga la seguridad que vamos a rezar mucho por usted, como usted lo ha pedido, para que Dios le siga dando la luz y la fortaleza que con gran humildad nos ha mostrado y que tantas enseñanzas nos ha brindado. Usted es grande por lo que dice, pero es mucho más grande por todo lo que usted hace. Su mensaje de amor y de paz lo vamos a guardar aquí todos en nuestro corazón. Desde el fondo del alma y llenos de alegría, le decimos muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Amigas, queridos niños, buenas tardes. Agradezco a Dios la oportunidad que me regala de poder venir a visitarlos, de reunirme con ustedes y sus familias en este hospital. Poder compartir un ratito de sus vidas, la de todas las personas que trabajan como médicos, enfermeras, miembros del personal, voluntarios que los atienden. Tanta gente que está trabajando para ustedes. Hay un pedacito del Evangelio que nos cuenta la vida de Jesús cuando era niño. Era bien chiquito, como alguno de ustedes. Un día los papás José y María los llevaron al templo. Para presentárselo a Dios. Y ahí se encuentran con un anciano que se llamaba Simeón. El cual cuando lo ve muy decidido el viejito y con mucha alegría y gratitud lo toma en brazos y comienza a bendecir a Dios. Ver al niño Jesús provocó en él dos cosas. Un sentimiento de agradecimiento y las ganas de bendecir. Y al dar, gracias a Dios. ¡Te queremos, nos lo queremos! 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 Gracias.